El año comenzó con la llegada del primer mexicano, el ciudadano 131 millones 84 mil 528 que vio la luz en el Hospital de los Venados de la Ciudad de México a la una de la mañana. Política Lo político fue nota el domingo 2 de enero. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral pidió desestimar la denuncia penal en su contra por el aplazamiento de la consulta de revocación de mandato. Los trágicos acontecimientos llegaron en los primeros días. El 10 de enero fue encontrado el cadáver de un bebé en uno de los contenedores de basura del Cerezo de San Miguel en Puebla. De acuerdo con las autoridades, el bebé había sido sustraído de un panteón en la alcaldía Iztapalapa. Por estos hechos, 21 funcionarios fueron detenidos. El 18 de enero, el Instituto Nacional Electoral validó los 2.758.277 firmas necesarias para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los contagios de COVID en México continuaron en aumento. El 18 de enero se registró la cifra más alta de toda la pandemia hasta esa fecha. 49.343 nuevos casos en un día y el acumulado sumaba 4.434.758. Las defunciones se elevaron a 301.789, al documentarse 320 más para ese momento la cifra más alta de la cuarta ola. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunciaba la segunda dosis de la vacuna de COVID-19 para maestros, el primer sector que recibió al biológico.